Bien, bien, ok, ok, ok. En esto a vos no te da la talla. Sé que vos en esto tenés cero racha. Pero te cuento, en mi primera batalla, y a diferencia de vos, te muestro lo que tenés agalla. Sé que a vos te voy a matar. Y en esta instrumental, sé, te voy a descuartizar. Porque en esto te mato como cucaracha. Mejor. Te mato como cucaracha. En esto del frío, a vos no te da la talla. Pero mejor a vos te doy un achazo. No te... ¡Vamos! Ya. Dale guacho. Ya, ya, dale guacho, dale. Oh, 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 dice ya, 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 ya. Te digo la verdad, que se presenta el Axe Flow. Te mato la cucaracha y la cucaracha sos vos. Te digo la verdad, que en esto yo a vos te mato. Puede que los tiros te delirio y contraataco. Vos no la fluís. Ves que vengo y convertís. Sos un aprendiz. Ni siquiera llegas a lombriz. Ves que yo lo hago y te mato en el instante. Puede que me trabo, pero sos un principiante. O una mujer. No lo sé, vos no lo ves. Yo redacto. Puede que en el acto te perdés. Así es como le hago. Yo le pego con fluidez. Yo te mato y te lo tiro. Te deliro otra vez. Tiro este rap. Puede que esta piba dice pavada. Para que veas que este amor te gana. La remera no dice nada. Pero me parece trola, yegua y entangada. Bueno, vos sos más puta que toda. Con este rap puede que viniste todo es joda. Bueno, me beso y pongo a bizarrear. Y medio que te digo que igual voy a pasar. No me da competencia. Mi rap que se exige. Puede que tira rima y enseguida prolige. Te digo la verdad, que en esto nunca se esconde. Hija de puta, hoy vas a acordar mi nombre. Soy el action flow. Grabalo en tu cabeza. El pibe que viene ya te muestra la destreza. Pero bueno, puede que es un rompecabezas. Se lo graba en la cabeza. Y se lo cola en la pieza. No, no, en esto yo lo dudo. Yo puta, vos pica corte y pelotudo. Sé que no le pego bien, pero te voy a demostrar lo que es la fluidez. ¿Qué pasó? Estás muy flaquito. Puede ser que el hijo de fría te derrito. Porque mi rima suena léxica. Vos, nenita, comé anoréxica. Porque estás desnutrido. Puede ser que en esto del fría ya va muy fluido. Porque no tenés nada mentalidad. No tenés nada para poder rapear. Nenina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tien, dos, una! ¡Aplausos!